Muy buen día. Iniciamos con la lección 96. La salvación procede de mi único ser. Aunque eres un solo ser, te percibes a ti mismo como si fueses dos, bueno y malo, lleno de amor y lleno de odio, mente y cuerpo. Esta sensación de estar dividido en dos estados opuestos da lugar a un constante y agudo conflicto y conduce a desesperados intentos de reconciliar los aspectos contradictorios de esa autopercepción. Has buscado muchas de estas soluciones reconciliatorias, pero ninguna de ellas te ha dado resultado. Los opuestos que percibes en ti jamás serán compatibles. Tan solo uno de ellos existe. Si has de salvarte, tienes que aceptar el hecho de que por mucho que lo intentes, la verdad y lo ilusorio no pueden reconciliarse, independientemente de los medios que utilices o de dónde percibas el problema. Hasta que no aceptes esto, irás en pos de un sinnúmero de metas irrealizables, desperdiciarás el tiempo, tus esfuerzos serán en vano, fluctuarás entre la esperanza y la duda y cada intento será tan fútil como el anterior y tan inútil como sin duda alguna habrá de ser el siguiente. Los problemas que no tienen sentido no se pueden resolver dentro del marco en que se han planteado. Dos seres en conflicto supone una condición que no se puede resolver y no puede haber tampoco un punto de encuentro entre el bien y el mal. El ser que tú fabricaste jamás podrá ser tu ser, ni tampoco puede tu ser dividirse en dos y seguir siendo lo que es y lo que no puede sino ser eternamente. Una mente y un cuerpo no pueden ambos coexistir, no trates de reconciliarlos, pues cada uno de ellos niega que el otro sea real. Si eres lo físico, tu mente desaparece del concepto que tienes de ti mismo, pues no tiene un lugar en el que realmente pueda ser parte de ti. Si eres espíritu, el cuerpo es entonces el que no tiene ningún sentido en tu realidad. La mente es el medio del que el espíritu se vale para expresarse a sí mismo y la mente que sirve al espíritu está en paz y llena de gozo. Deriva su poder del espíritu y desempeña gustosamente su función aquí. La mente puede, por otro lado, verse también a sí misma como divorciada del espíritu y percibirse como dentro de un cuerpo al que confunde consigo misma. Sin su función, pues no tiene paz y la felicidad se vuelve algo ajeno a su pensamiento. Más una mente separada del espíritu no puede pensar, ha negado la fuente de su fortaleza y se considera a sí misma desvalida, limitada y débil. Desasociada ahora de su función, cree estar sola y separada, atacada por ejércitos que se organizan contra ella, cree a sí mismo estar oculta en la frágil estructura del cuerpo. Ahora tiene que reconciliar lo que es diferente con lo que es lo mismo, pues para eso es para lo que piensa que es. No pierdas más tiempo en esto. ¿Quién puede resolver los insensatos conflictos que los sueños presentan? ¿Qué significado podría tener en verdad su resolución? ¿Qué objeto tendría? ¿De qué serviría? La salvación no puede hacer que las ilusiones sean reales, ni tampoco resolver un problema que no existe. Tal vez albergas la esperanza de que puede. ¿Más querrías que el plan de Dios para la liberación de su amado hijo le causase dolor a este y además no lo liberase? Su ser aún conserva sus pensamientos, los cuales permanecen dentro de tu mente y en la mente de Dios. El Espíritu Santo conserva la salvación en tu mente y le ofrece el camino de la paz. La salvación es un pensamiento que compartes con Dios porque su voz lo aceptó por ti y respondió en tu nombre que se había consumado. De esta manera, la salvación está salvaguardada entre los pensamientos que tu ser aprecia y abriga por ti con amor. Hoy intentaremos localizar este pensamiento, el de la salvación, cuya presencia en tu mente está garantizada por aquel que te habla desde tu único ser. Nuestras prácticas de cinco minutos cada hora estarán dedicadas a buscar este ser en tu mente. La salvación procede de él a través de aquel que es el puente entre tu mente y él. Espera pacientemente y deja que él te hable acerca de tu ser y de lo que tu mente puede hacer una vez que haya sido restituida a éste y se encuentre libre para servir su voluntad. Comienza diciendo lo siguiente, la salvación procede de mi único ser, sus pensamientos están a mi disposición. Luego busca sus pensamientos y reclámalos como tuyos. Son tus pensamientos reales, los cuales has negado mientras dejabas que tu mente vagase por un mundo de sueños en busca de ilusiones que los sustituyesen. He aquí tus pensamientos, los únicos que tienes, la salvación se encuentra entre ellos, háyala allí. Si tienes éxito, los pensamientos que se te ocurran te dirán que te has salvado y que tu mente ha encontrado la función que procuró perder. Tu ser le dará la bienvenida y la colmará de paz. Una vez que su fortaleza haya sido restaurada, tu mente podrá fluir de nuevo desde su espíritu al espíritu de todas las cosas creadas por el espíritu a semejanza de sí mismo. Tu mente bendecirá todas las cosas. Una vez que la confusión haya cesado, quedarás restaurado, pues habrás hallado tu ser. Tu ser sabe que hoy no puedes fracasar. Tal vez tu mente siga dudándolo por un rato, pero no te dejes desanimar por ello. Tu ser conservará para ti la dicha que experimenta y gozarás de ella con plena conciencia. Cada vez que dedicas cinco minutos de cada hora a buscar a aquel que une a tu mente con tu ser, le ofreces un tesoro adicional. Un momento, por favor. Le ofreces cada vez que dedicas cinco minutos de cada hora a buscar a aquel que une a tu mente con tu ser, le ofreces un tesoro adicional para que lo salvaguarde para ti. Cada vez que le dices hoy a tu agitada mente que tu salvación procede de tu único ser, añades otro tesoro más a tu creciente almacén. Y este se le da en su totalidad a todo aquel que lo pida y acepte el regalo. Piensa, pues, cuánto se te está dando este día para que lo des, de manera que se te pueda dar a ti. Fin de la lección 96. La salvación procede de mi único ser. Aquí es importante que, pues, hagamos énfasis en lo que nos está explicando al principio, que no somos dos. Por ejemplo, esto está muy arraigado entre los estudiantes de un curso de milagros, que somos mente y cuerpo. Lo dice específicamente. No eres mente y cuerpo. Únicamente eres espíritu. La siguiente lección, la 97, es soy espíritu. Entonces, ahí nos va, bueno, va a quedar más claro en la lección de mañana. Pero tenemos que ir incorporando esta idea de que no soy un cuerpo, soy espíritu. Soy espíritu eterno. No estoy dividida en dos. No soy virtudes y defectos. Soy el ser que Dios creó perfecto. Perfecto. Entonces, hay que poner atención en la, el título de la lección. Te está diciendo nomás eres uno. No sé, como que en español no se entiende muy, muy bien. La salvación procede de mi único ser. Entonces, ahí te está diciendo que eres uno solo, no eres dos. Entonces, permítanme ver cómo viene en inglés. Para saber. Es la 96. Sí. Sí, en inglés dice, salvation comes from my one self. Este, de mi ser único, pero es mi ser uno. One. Entonces, este, salvation comes from my one self. De mi ser uno. Bueno, lo podríamos traducir, pero se oiría, se oiría raro. La salvación procede de mi ser uno. O de que yo sea uno. Entonces, este, eso no lo había entendido hasta ahorita que estaba leyendo. Ya la he hecho como tres, bueno, no sé, como tres veces. No había entendido esto. Te dice que nada más eres uno. La salvación procede de reconocer que soy uno. Bueno, entonces, esto tenerlo muy en cuenta. No soy dos, soy uno. Solo soy espíritu. Y vamos a hacer esta práctica de los cinco minutos. Y teniendo presente este pensamiento de que soy uno. Soy un ser. No soy dos. No soy mente y cuerpo. No soy, este, no soy dos. No soy buena y mala. Soy un solo ser. Soy el ser perfecto que Dios creó como su hijo. Entonces, vamos a dedicar estos cinco minutitos con ojitos cerrados, por favor. Les pido que no abran su micrófono, por fa, porque se oyen ruiditos. Entonces, cinco minutitos. Iniciamos, por favor. La salvación procede de mi único ser. Sus pensamientos están a mi disposición. La salvación procede de mi único ser. Sus pensamientos están a mi disposición. En, gracias. 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 La salvación procede de mi único ser, de mi ser unificado. Sus pensamientos están a mi disposición. Gracias. 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 La salvación procede de mi único ser, de mi ser uno. Sus pensamientos están a mi disposición. Concluimos los cinco minutos de práctica. Cuando desees, puedes abrir los ojos nuevamente. Y como en lecciones anteriores, nos invita esta lección a dedicar los primeros cinco minutos de cada hora a la lección. Y si no podemos hacerlo por cualquier motivo, intentar la hora siguiente. Y así, no sentirnos culpables si no lo realicé algunas horas, sino intentar nuevamente. Entonces, pues esa es la invitación a dedicar cinco minutos de cada hora a hacer la lección. Y nos dice que cada estos cinco minutos, cada vez que los dedicas, le ofreces un tesoro adicional al Espíritu Santo para que los salvaguarde para ti. Y que tu almacén de tesoros se está llenando de tesoros cada cinco minutos que los dedicas a esta lección. Así es que, pues, que tengas un excelente día. Muchas gracias por estar aquí y que sigas trabajando con el Espíritu Santo. Muchas gracias por ser el Hijo de Dios, por ser este único ser. Gracias a ti, Nina. Gracias, Nina. Gracias. Excelente día. Gracias, Nina. Emisiones para todas. Gracias, Nina. Gracias, Nina. Gracias, Nina. Buen día. Gracias, Zulina.